Muy buenas a todos, me llamo Carlos Mesa y estás viendo y escuchando el programa Planeta Fotográfico donde siempre hablamos de trucos y consejos fotográficos. ¿Qué te vengo a explicar hoy? Ahora en pantalla enseguida estarás viendo un programa, una aplicación para PC que se llama Soundforce Cleaning Lab 4 y te voy a explicar para qué se puede utilizar caso de que te falle el audio en alguna grabación de vídeo. Si te quedas ahí, te lo explico. Como os decía al comienzo de este vídeo, aquí tengo este programa, se llama Soundforce Audio Cleaning Lab 4, su versión última, que además está pensado para este Windows 10 de 64-bit lo cual hará que vaya un poquito más fluido. Pues lo cierto es que son muchas las ocasiones en las que te encuentras con que a la hora de grabar un audio pues el audio no ha quedado como tú quisieras, sobre todo a la hora de acompañar esos audios con nuestros vídeos. Porque en el día de hoy vamos a tocar otra vez el tema de la videografía y en concreto de qué hacer cuando el sonido resultante no es el más idóneo. Hay veces que no se puede salvar de ninguna de las maneras, hay veces que se puede salvar mejor, hay veces que se puede salvar peor. Mirad, os voy a comentar un ejemplo. Aquí tengo un podcast que hice hace unas semanas donde no me di cuenta de un pequeño detalle. Y es que a la hora de grabar el sonido, bueno, más que un podcast era un videopodcast donde se me podía ver y se me podía oír. Y este formato, bueno, aquí lo tengo ya en formato WAV, en formato WAV, porque he hecho la conversión correspondiente, pero en realidad el programa original estaba grabado en formato MP4. Lo que pasa es que después de este editor de vídeo exporté únicamente la parte de sonido, que es este podcast que se ve aquí con el tipo de formato WAV, WAV, tal como se escribe en castellano. Y, bueno, lo que os decía, que como tengo dos micrófonos, uno a la izquierda y otro a mi derecha, pensé que estaba utilizando el micrófono de la izquierda y aparte el micrófono de la derecha. A la hora de grabar me daba la sensación de que iba entrando el sonido porque no me había puesto los cascos bien. Y, bueno, pues resultó ser que sí, que grabó, pero con el sonido como si estuviera muy lejano. Y al principio pensé que tenía algún problema con la mesa de sonido, pero luego me di cuenta de que estaba grabando con la pista 2, la pista del micrófono 2. Y, claro, ese micrófono estaba alejado de mí. Entonces queda un eco extraño, un eco que no me acaba de convencer. ¿Qué podemos hacer ante un caso así? Sí, el problema que tienen los editores de vídeo es que la parte de sonido la descuidan bastante y da igual el editor que cojas porque yo trabajo con Wondersurfing Mora y la verdad es que las opciones de audio son bastante escasas. Les pediría a estos señores que en algún instante hicieran algo decente en cuanto a sonido se refiere y si coges CatCut, tres cuartos de lo mismo y, bueno, da igual el editor que cojas que siempre te vas a encontrar con el mismo problema. Así que había que decantarse por alguno para hacer una limpieza de sonido lo más decente posible antes de exportar, lo que se denomina masterizar. Masterizar es como una especie de puente entre ambos mundos, ¿no? Tienes que equilibrar el sonido antes de exportarlo y una vez lo equilibras, pues haces la exportación correspondiente y, bueno, ya ahí es donde vas a ver el resultado. Bueno, pues abrimos Soundforce, que es un programa que yo creo que para los que editen sonido, sobre todo para los podcasters, lo conocen bastante. Aquí lo tenemos en esta versión en inglés. Lamentablemente no lo tenemos en castellano, como lo podéis ver, sino que aparece únicamente en inglés y alemán. Y, bueno, he escogido ya el podcast del explorador que me aparece aquí nada más arrancar y tengo aquí esta línea de tiempo con estos picos del sonido resultante, el sonido grabado, ¿no? Bueno, pues aquí es donde hay que empezar a limpiar ese sonido. Vámonos a Cleaning y aquí veréis qué es lo que se puede hacer. Hay un montón de cosas, ¿no? De este intentar que lo haga él, este AutoCleaning, que, bueno, que hace un análisis, algo hará, alguna cosita. No es un audio excesivamente largo. Y en el momento de hacer el AutoCleaning tenemos aquí el original, que se va escuchando. Lo puedo llevar más adelante para ver cómo se escucha. Yo lo estoy escuchando rarísimo, lo escucho con un eco tremendo. Y aquí el resultado. Pero el resultado en principio no difiere salvo que lo active, porque todas estas opciones de aquí las tengo desactivadas. Pero fijaos, si le quito ruido, ya me sonaría de una forma diferente. Los Hyzer, el Hyzer es los His, es como una especie de silbido de fondo, ¿no? Y lo puedo activar y ver. En el momento que pongo el de Hyzer, ya se nota como estos agudos han mejorado un poco. Pero también queda como atenuado el sonido. Con lo cual, hay que tener un poco de cuidado. Puedes utilizar las barras espaciadoras en todo momento. Nadie te dice que no. Y desde aquí, pues, haces unos ajustes si es que no tienes demasiado conocimiento. Bueno, pues, vamos a volver de nuevo otra vez al cleaning. Y veréis que hay como una especie de presets donde te dice que si el sonido proviene, que no es el caso, de un vinilo, pues hay maneras de acondicionar el sonido para que suene mejor. Si viene de un cassette, tres cuartos de lo mismo. Si viene de un smartphone, también. Porque sobre todo en el smartphone lo que recoge es mucho ruido, ¿no? Aquí tendremos unos personales nuestros. Esto es si lo hemos... Si, bueno, si estamos haciendo siempre el mismo tipo de limpieza y queremos grabar este preset nuestro, pues lo encontraremos aquí. Y aquí tendremos esta otra opción que pone, pues, otros dispositivos, más bien otros orígenes, ¿no? Tendremos varias opciones por aquí. que me dice que puedes reducir el clipping, los picos, ¿no? De un sonido clásico o reducir los clipping, por ejemplo, de alguien que esté hablando o reducir estos ruidos por encima de los 50 hercios o aquí si hay viento de fondo. Que no es el caso porque esto estaba grabado en un estudio. Bueno, si yo quisiera, quizá esta sería la primera opción que le debería aplicar, ¿no? Estos clippers. Aquí le voy a decir que, bueno, pues, intente mejorar el sonido como buenamente pueda. Puedo aplicarle más o menos intensidad. Esto cada vez que yo active algo también lo puedo modificar o hacer pequeños ajustes. Ahora no nos vamos a entretener con esto, sino que nos vamos a ir a este panel. Siempre que se active alguna opción, mirad que lo tenemos aquí activado en azul, ¿de acuerdo? Bueno, pues, yo voy viendo el resultado. Si me convence, pues lo dejo así. Y después, pues, puedo aplicar otras cositas. Por ejemplo, vamos a ver qué podríamos hacer con este... ¿Hay ruido de fondo? Intentamos arreglar ese ruido de fondo. Comprobamos de nuevo con el Play. ¿Cómo se escucha? Quizá este no me acaba de convencer. El de Hyzer. Estos Gis. Bueno, pues, lo activo por aquí. Y, cuidadito que tenemos aquí unos... Dentro del de Hyzer. Ya nos dice que si es una grabación de tipo cassette, pues ya le aplica lo que él cree oportuno. Pero hay más opciones aquí dentro, ¿eh? Aquí tendremos de este remover los más débiles, estos Hyzing débiles, hasta los medios o hasta los fuertes. Bueno, pues, vamos a ponérselo de momento medio. Veis que baja lo que es el volúmetro. Y si le doy aquí, pues ya parece que lo voy escuchando algo mejor. Tengo todavía estos cracks que a veces se pueden escuchar. Estos de clicker, ¿no? Estos cracks. Bueno, pues, también lo puedo activar para ver si mejora algo. No hay ningún preset activo. Voy a decir que remueva todos los posibles cracks. A ver cómo lo hace. Vamos a ver. Bueno, algo parece que se nota, algo parece que mejora. Ahora lo estoy haciendo todo muy rápido por el tema del tiempo. No me voy a quedar aquí a escuchar una grabación completa. Simplemente quiero que veáis qué es lo que se puede hacer. Vamos a ver. Quería ver si hay alguna cosilla más que quiera enseñarnos por aquí dentro. Y aquí tengo, pues, una serie también de ajustes. Estos famosos VST. que también puedo intentar aplicarle alguno de estos filtros, ¿no? A ver qué es lo que lleva por aquí. Si es una voz masculina. Intentar ajustar sobre todo la voz masculina. Y aquí, bueno, pues, también existen otras opciones como hacer una voz más limpia en este preset, en este filtro. Creo que he llegado al tope. Hay un... A ver, déjadme ver una cosa. Lo desactivo por aquí. Vale, este en concreto parece que no se activa, ¿no? Vamos a ver algún otro. Boca de strip, por ejemplo. Vale, este sí. Es que hay un tope. Quiero recordar que son cinco opciones las que puedes activar como máximo. Vamos a probarlo. Y con este, de clic. Algunas veces que se activa y otras veces que veo que no. Vale, creo que ya estaríamos en el máximo permitido, ¿eh? A ver, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Bueno, hay un tope. En alguna parte hay algún tope donde si veis que no podéis activar algo es que ya no... Por la razón que sea el programa no quiere aplicarle ningún efecto añadido, ninguna reducción de ruido, ninguno de estos presets, ¿no? Lo tenemos ya... Vamos a ver cómo va quedando el resultado. Bueno, parece que se escucha un poquito mejor con respecto a lo que es el original. Aquí tengo herramientas típicas de edición por si quiero cortar y todavía inclusive le puedo hacer algún que otro ajuste porque si quisiera subir el volumen bueno, pues tenéis aquí formas de subir los decibelios. Tampoco nos pasemos pero veis porque si no lo que haría sería quemarlo completamente. Pero si quiero subir porque le hace falta algo más de volumen bien, pues por aquí lo puedo hacer y aquí un... un... A ver, vamos a parar un momentito. Ahí. Y aquí otro tipo de ganancia que esta es una que llaman panorámica es más para la ganancia del ambiente, ¿no? No del del volumen principal. Vamos a ver. Bueno, parece que ya algo más se nota. Vamos a ponerlo por aquí. El volumen está bastante fuerte. Mirad, el máximo al que deberíamos llegar es... Aquí tenemos el tope cuando hacemos una prueba aquí a la parte de la derecha donde veis esto del del máster y lo que no deberíamos superar nunca es este punto que dice cero porque todo lo que pase por aquí arriba en rojo significa que estás pasándote de la ganancia y lo que estás haciendo es saturar la voz saturar la voz saturar la grabación. Como mucho debería quedar entre cero entre menos uno y menos dos. Esto sería lo más adecuado para una grabación de tipo YouTube. Luego, pues, si es una grabación más natural en ocasiones se te recomienda que esté en torno a menos diez, menos doce. Pero vamos, YouTube como después hace sus propios ajustes personales en el momento de subir una grabación lo que requiere es que siempre esté, como te digo, entre menos uno y menos dos y luego él le hace ya su propio ajuste de la ganancia de sonido. Tengo por aquí también la posibilidad de subir estas ganancias por un deslizador de aquí de la parte de la derecha. Le voy dando, voy escuchando y bueno, de esto se trata este programa. Es que no tiene más secreto que lo que veis aquí. Os lo comento porque después de que has hecho la limpieza, ahora estamos hablando de limpieza del audio, de ver si, no de ajustar tanto los volúmenes, la intensidad, sino de que si hay algún ruidito tipo viento, algún crack, algún click, bueno, pues estas cosas se puedan limpiar, que queden lo más limpias posibles. Ahora vamos al apartado de masterización y aquí es donde bueno, pues podemos ajustar ya el resultado final. Esto es interesantísimo porque aquí es donde vas a notar ya no tanto el tema este de la limpieza, sino realmente que tu grabación mejora y mejora bastante, ¿no? En lo que se denomina como te digo masterización. Simplemente para que veas algo, aquí por ejemplo si quieres hacerlo brillar, bueno, pues le puedes escoger, fijaos que todo es muy sencillo, si se trata de aplicar más o menos la lógica resultante, ¿no? Si se tratara de un vinilo y quieres hacer brillar ese vinilo, pues tienes la posibilidad de activar, por ejemplo, esta opción, ¿no? El tema de los dinámicos, veamos, hay, aquí por ejemplo, level automatization, vale, podemos hacer una limitación de hasta dónde queremos que llegue para que no se sature, en el caso de que fuera, no tanto una grabación lineal, sino por ejemplo un concierto, ¿no? que tiene picos, y bueno, pues dices, por encima de este pico no me hagas ningún ajuste, ¿no? Bueno, pues aquí, como es hablado, si lo que queremos es corregir estos agudos, ¿no? Le damos aquí y de nuevo volvemos a escuchar, aquí se nota bastante, aquí sí que noto yo que se va corrigiendo, ¿no? hay más parámetros, por ejemplo, este ecualizador, donde tendremos la posibilidad de añadirle un sonido más hi-fi de alta calidad o potenciar el tema de los bajos, los medios y los altos, ¿no? si le pongo aquí va a sonar va a sonar hasta extraño, quizás no sería la opción más adecuada, sino unos, quizás unos bajos medios, porque lo que es en la voz no tiene que tampoco que sonar los bajos muy fuertes, esto está más indicado para el tema de la música, ¿qué más tendríamos por aquí? podríamos hacer ajustes, por supuesto el tema de los bajos, vamos a ver, por ejemplo, esta opción, a ver cómo suena, de acuerdo, Sound Cleaner, de nuevo una especie de limpieza, de limpieza de la ecualización, ¿no? veamos, de limpieza e inclusive la posibilidad de añadirle algún que otro efecto especial, porque si yo quiero que suene como si estuviéramos en un garaje, le pongo esta opción y en principio suenaría como hueco, ¿veis? y aquí como si estuviéramos en una clase, como si estuviéramos en una cabina de pasajero, como si estuviéramos en un teatro, una habitación, etcétera, ¿no? vamos a ver, vamos a ver, le puedo poner brillar, como si fuera una grabación de tipo internet, ¿no? vale, en caso de que queramos eco, también se lo podemos poner, aquí tendremos esta opción interesantísima, la de enfatizar la voz, vamos a ponérsela, así que creo que es interesante, y desde aquí inclusive le podría ahí, ponerle más intensidad a la voz, o no, la ecualización, a ver si hay alguna opción aquí que pueda ser de interés, mira, enfatizar de nuevo el tema de la voz, esto de expandir el estéreo no es necesario, meterle el reverb no creo que sea necesario, y aquí, bueno, pues si queremos añadir alguno de estos efectos especiales, ¿no? en la parte de abajo, que no es el caso porque no estamos hablando de música, sino que estamos hablando de voz, supongamos que ya lo tenemos todo, supongamos que la grabación no acaba de, bueno, ahora mismo no me acaba de, ah, vale, porque tenía activado esto, a ver ahora, hay alguna cosa que he hecho por ahí que no, a ver, estoy escuchando, eh, vale, ya veo, las dos formas de enfatizar la voz no no lo arreglan lo suficientemente bien, no son compatibles la una con la otra por lo que veo, vale, aquí parece que se escucha algo mejor, quizá lo que le metería sería algo más de, espera, voy a parar un momento esto porque si no me voy a volver loco, lo que le metería sería algo más de, a ver, de, de bajos, vamos a ver, más presencia, a ver, vamos a ver, se lo voy a quitar, a ver, no, no, estaba bien, estaba bien, y esta opción, no sé si puede ser complementaria o no, la verdad es que lo, lo desmejora bastante, bueno, que hay que jugar, la idea es que hay que jugar mucho con lo que es la limpieza y con lo que es la masterización y una vez ya estemos convencidos de que este es el resultado, bueno, de que esto es lo que quisiera, ¿no? para mi, mi audio que después en el momento de exportar, ya veis que aquí le podéis decir donde lo queréis exportar y las opciones correspondientes, ¿no? y aquí le podemos indicar que lo exporte a 300k en alta calidad en estéreo y bueno, y ponerle el nombre indicado, exportaría esta grabación y después la tendría que incorporar dentro de mi programa de edición de vídeo y lo único que tendría que hacer pues es añadir una línea de tiempo por debajo de la grabación de vídeo e incorporarla y ya está, bueno, y silenciar también la el audio que acompañaba a esa grabación de vídeo, silenciar el malo porque lo que hacemos es incorporar en otra línea de tiempo el supuesto audio bueno si lo hemos hecho correctamente algo habremos mejorado lo que es la grabación nunca te va a quedar si has cometido algún fallo exactamente igual a como debería haber quedado desde un buen comienzo pero estos programitas pues te pueden salvar la papeleta en un momento determinado por un tema de tiempo tampoco quiero extenderme pero quería que veréis cómo funcionaba Soundforce Audio Cleaning Lab 4 y así de esa manera pues decidís si necesitáis este programa que es un programa tremendamente barato para incorporarlo dentro de de esas aplicaciones dentro de esos programas que quizá necesitéis si os vais a dedicar al tema de la videografía como has podido ver en este vídeo hemos abierto esta aplicación la de Soundforce Cleaning Lab 4 para tratar un audio de un vídeo pues que no había quedado bien por una serie de circunstancias habéis visto el proceso a seguir son dos partes en realidad con una ya nos bastaría que es la masterización el hecho de poder equilibrar todo el sonido de tal manera que salga un sonido limpio audible que tenga algo más de ganancia bueno pues lo podríamos haber hecho desde un buen comienzo sin embargo hemos pasado por ese paso previo de limpiar algo el sonido en el caso de que se escuchara algún click algún crack algún pequeño ruidito o inclusive algo de viento si fuera en un ambiente que no estuviera cerrado ¿no? allí en la calle o en cualquier otra circunstancia no era el caso pero bueno una vez se realizan esos dos pasos a través de una serie de presets muy sencillos que por falta de tiempo no he querido tampoco ahondar demasiado sino sencillamente mostraros que bueno vosotros mismos vais jugando vais escuchando vais viendo si realmente vuestro oído os dice que ese audio pues se escucha mucho mejor a como estaba antes y bueno finalmente acabáis exportando ese resultado en formato mp3 que luego tendrás que incorporar a tu vídeo para poderlo aplicar al audio anterior sustituir un audio por el otro yo creo que es una herramienta que por el precio que tiene merece la pena disponer de ella no vaya a ser que algún día te encuentres en esta tesitura y bueno si crees que es así la incorporas en tu mesa de trabajo te dejaré por ahí la descripción del vídeo donde la puedes conseguir para que veas el precio y si te puede interesar o no ya para finalizar pues te voy a pedir ayuda te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal para incrementar el número de suscriptores que siempre lo tengo por aquí por encima de la mesa 1470 a ver si poco a poco podemos llegar a esos 1500 suscriptores y seguir subiendo hacia arriba por mi parte nada más nos volvemos a ver y encontrar la semana que viene en un nuevo vídeo en un nuevo tutorial hasta pronto finalizamos este podcast de la asociación fotográfica Planeta Insólito